¿Qué es el curso de Ecología y Conservación Animal? Mi nombre es Cristian Bonasic, soy profesor titular de la Universidad Católica, soy doctorado en Zoología, trabajo en Laboratorio Fauna Australis, y estamos en el primer curso de Educación Continua en Ecología y Conservación Animal, y te queremos invitar. Nuestro curso de Ecología y Conservación es totalmente en línea, más una salida a terreno en la cordillera cercana a Santiago. Pero si tú eres de regiones, podrás hacer todas las actividades sin mayor diferencia y también cumplir con los requisitos prácticos con una actividad en tu propia región. La modalidad del curso es dos veces a la semana en .cl. Te esperamos en este curso.